Ana Luisa, no puedo dejar de preguntarte cuando hablamos de todo esto, de estos bonos, que se yo, un poco también de la crítica, digamos, al gobierno en relación a estos bonos. Se caricaturiza un poco este tema, incluso a veces una crítica viene así como que, bueno, van a dar un bono como para dejar a todo el mundo contento. Pero tú que trabajas directamente con la gente que tiene los sueldos más bajos, que mucha de esta gente que, digamos, que tiene estos derechos porque son trabajadores de PyME, que tampoco pueden darle un sueldo más allá del mínimo. Entonces, ¿cómo tú ves esta realidad en la población? Independiente del tema político, un poco la cosa social. Mira, yo entiendo tu pregunta y la verdad es que la pregunta es imposible no contestarla desde la profundidad que se merece un sistema de Estado de Derecho como el que tenemos nosotros hoy en día en nuestro país. La verdad es que nosotros al día de hoy somos un Estado de Derecho, pero la verdad es que todos los Estados más evolucionados, más civilizados ya comienzan a ser Estados garantes de Derecho. O sea, donde el Estado no es solamente el represor, el del poder, sino que también es un Estado subsidiario. ¿Qué significa un Estado subsidiario? Un Estado que toma ciertas problemáticas sociales y las hace suyas. Y desde que las hace suyas, también ayuda al otro que no ha tenido grandes posibilidades quizás, que no ha tenido, porque muchas veces no ha podido, o sea, ni siquiera muchas veces por una cosa voluntaria. Nosotros sabemos, y existen estudios ya a nivel mundial, que la pobreza en muchos de los casos, y en un gran porcentaje, es una pobreza enraizada, una pobreza cultural, social e ideológica. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el Estado tiene que hacerse partícipe de esa responsabilidad, porque esa responsabilidad no le recae al vecino de Juanito, que no pudo estudiar en la universidad porque tenía que pagar y no tiene plata. Esa responsabilidad le recae al Estado, es el único que se puede hacer cargo. Entonces, si tú me preguntas qué veo yo desde mi experiencia, que la verdad es que los bonos no es que sirvan o no sirvan, sino que los bonos o los aportes son necesarios. Y son necesarios en una sociedad, además, con un neoliberalismo enraizado, que lo único que ha hecho es que nosotros nos volvamos más mercantilistas, más capitalistas, y que, bueno, estemos también logrando que el Estado se haga cargo de estas situaciones, y esto también a todo nivel. Y que la gente lo reciba como un derecho, ¿no? También como un... Sí, también. Gracias.